Atendiendo el compromiso que realizó con los padres de familia, el diputado local Omar Guillén Partida entregó 140 becas de estímulo económico a los estudiantes de primaria de diferentes escuelas de Ciudad Obregón. El legislador cajemense fue acompañado del delegado de la SEC y otras personalidades. El evento se realizó en las canchas deportivas a un costado de la secundaria número 16 entre Esperanza y Cocorid. Guillén Partida señaló que además de las becas buscarán también escuelas dignas para los estudiantes. Cómo poco a poco resolver los problemas de las escuelas, porque bueno, no solo es la beca, sino que también tengamos escuelas limpias y con buena infraestructura, que ahí vale la pena decirles que se está haciendo el año pasado, Gracias al apoyo de la señora gobernadora, aquí en Cajembe se invirtieron 95 millones de pesos en infraestructura educativa. Sabemos que falta más. Queremos que siga la jornada de arreglar baños, infraestructura eléctrica, bebederos, techos, banquetas, toda estructura básica de las escuelas. Este próximo año les anuncio también que se autorizaron casi 100 millones de pesos para continuar con la rehabilitación de la infraestructura educativa. Queremos escuelas dignas para nuestra gente. El legislador invitó a los niños a continuar con sus estudios y las becas llegarán en tiempo y forma gracias a la reforma a la ley de becas que impulsó en el Congreso del Estado. Él me dijo, tienes razón, vamos con esa iniciativa. Bueno, entendemos que hay muchos niños de 10 que merecen la beca y que son de escasos recursos y se les van a seguir entregando por el hecho de ser de escasos recursos. Pero hay niños de 9 y de 10 que tienen mejores condiciones económicas, que tienen papá y mamá y que se puede hacer un esfuerzo para darle el espacio a un niño con mayor necesidad. Esa es la visión que traemos y que reconozco que coincidimos con la señora gobernadora Claudia Pavlovich porque ella trae la misma sensibilidad. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.